Amigos, hoy vamos a conocer un lugar histórico, un lugar turístico, acá en el municipio de Tacaná. Nos encontramos precisamente en la aldea Succhay. Acá a mi espalda está la iglesia católica, está también la escuela, está el campo de fútbol, la auxiliatura. Y déjenme comentarles que de aquí donde estamos, a la cabecera municipal de Tacaná, aproximadamente en carro 5 minutos. Estamos en las cintas fálticas, ruta a San Marcos. Bueno, las casitas, casi en su mayoría eran de adobe y con su techo de paja o de pajón. La iglesia anteriormente era del piso de tierra, de adobitos y luego tabla y su techito de lámina, pero ya en mal estado. Siempre pajonadas, pinaditas así. Y ya hoy en día, pues ya, como usted podrá ver, la carretera entonces era de terracería. Y ya hoy, pues como usted lo ve, ya está. ¿Qué es lo que le recuerda a usted a tiempos atrás? Pues sobre todo la unidad. En cuanto hacían una casita, pues solo salían a avisar y luego todos los vecinos a sacar adobe o a construirla a la pared y al techo. Y cuando se finalizaba la casita, pues le daban su racioncita y su bolsita de pan. Según los abuelos que Subchay intentó poner aquí su, mejor dicho, su plaza. Y Tacaná casi no era, pues poquito intentaron de que el municipio fuera aquí. Y por esa misma razón, aquí en la comunidad está la imagen de la Virgen de Asunción. ¿Por qué? Entonces estaba con que, ¿se queda aquí en Subchay? No, pero luego Tacaná tenía más amplitud, más espacio. Entonces se quedó allá y anójo aquí. Debido a eso se celebra aquí el primero de agosto para que no juntaran las dos. Entonces es el primer de agosto y de la misma forma aquí la iglesia celebra a la Virgen de Asunción. El primero de agosto, pero su patrona es la Virgen de Asunción. Amigos, para llegar a este bonito lugar tenemos dos entradas. Una que es esta por donde la iglesia católica y la otra que está aquí abajo aproximadamente 100 metros. A 100 metros de aquí encontramos la otra entrada. Por supuesto, en las dos entradas puedes llegar con carro. O si usted prefiere, caminando para hacer un poquito de ejercicio. Amigos, nos encontramos en La Libertad Subchay. Es un lugar histórico a nivel nacional e internacional porque aquí es donde Justo Rufino Barrios peleó una de sus batallas y la ganó. Años atrás había muchos problemas territoriales y un escuadrón militar de México venían y se hicieron presentes en este lugar. Y Justo Rufino Barrios llegó para enfrentar y solventar este problema. Ya que muchos vecinos estaban aterrorizados por los conflictos que se vivían en ese tiempo. Y Justo Rufino Barrios llegó y dijo, tranquilos, vamos a arreglar la situación. Y este lugar fue testigo de batalla, donde Justo Rufino Barrios y sus elementos vencieron la batalla. Resenia histórica de Aldea Subchay Taganá. Aldea Subchay fue fundado en el año 1871, cuando Justo Rufino Barrios peleó su primera batalla. Mucho más antes, la Aldea Subchay ya estaba formada. Los vecinos pelearon con los poblanos para que el municipio se quedara en Aldea Subchay, pero no lograron el objetivo. Subchay fue la aldea más grande del municipio en cuanto a extensión y número de comunidades. Con el tiempo se fue dividiendo en barrios y cantones. Actualmente cuenta con 11 comunidades. Su feria titular se celebra del 1 al 3 de agosto, en honor a la Virgen de Tránsito de la Asunción. Cuenta con un parque turístico La Libertad y los monumentos históricos como Justo Rufino Barrios, Miguel García Granados. Es por eso que le pusieron el nombre de La Libertad, porque se ganó la batalla, se hizo la paz al vencer a estos guerreros mexicanos. Esto, amigos, sucedió en el año 1871. Así es, y aquí tenemos una placa donde dice Revolución Liberal. Patriotas que vencieron en este campo de batalla el 3 de abril en el año 1871. Los tenientes coroneles fueron Justo Rufino Barrios, Julio García Granados, comandado por Francisco Ponce, los capitanes Ricardo Méndez, Cándido y Digorras, los tenientes Basilio Arroyave y Andrés Telles. Los subtenientes Gregorio Contreras, Julio Iturrios, Rafael Ordóñez, Abraham Rivera y Julio Ruiz. Y 14 individuos de tropa. Años atrás le trataron de dar vida, creando juegos recreativos, resbaladeros, columpios, sube y baja, construyendo una cancha polideportiva. Este lugar estaba rodeado de árboles majestuosos. Últimamente le han dado poca importancia. Este lugar histórico turístico La Libertad podría generar mucho dinero. Renovando este lugar, creando restaurante, hoteles, parqueo, hasta servicio de wifi gratis podría haber. Esto y muchas cosas grandiosas que se podrían construir, así generar economía para el pueblo de Tacaná. Muchos turistas nacionales e internacionales podrían disfrutar de este hermoso lugar. Así que amigos, esto fue el sitio de gloria donde Justo Rufino Barrios peleó su primera batalla en el municipio de Tacaná. Y por supuesto, esta batalla fue ganada en el año 1871. Justo Rufino Barrios, un marquense más. Cuando viajes a Suchay, visita Restaurante Familiar La Casa Grande. Te preparamos los platillos como a ti te gusta. Servicio de hotel con habitaciones de lujo. Servicio de tienda, donde puedes comprar con total comodidad. Aquí pagas en efectivo o con tarjeta. Extendemos facturas contables. Servicio de wifi y amplio parqueo. Reservaciones al 4524. Estamos en Suchay, Tacaná, Ruta San Marcos. Restaurante Familiar La Casa Grande.